Hola, hola amigos, ¿cómo les va? Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer una flor que no hemos realizado, de hecho nunca la he visto que la hayan realizado. No sé su nombre, quizá pudiera ser una hortensia, pero es lo que vamos a realizar. Mis tres colores que tengo para esta flor son estos, así es que de estos voy a hacer nuestra flor. Y vamos a empezar de esta manera. He avanzado en algunas partes de mi dibujo, ya les había enseñado el hongo, pero ahorita vamos a hacer la hortensia. El primer color que vamos a utilizar es el uva, y este creo que es el tono que más va a predominar, porque tiene diferentes partes, ¿sale? Entonces voy a empezar de esta manera, y a medida que vayamos avanzando voy a ir mostrándoles. Es, empezamos con dos puntos, que sería uno, dos, y sobre este lado voy a realizar también dos puntos. Uno, y dos, y uno. Bueno, casi van a ir como pequeños grupitos de colores, así es que se va a ver muy bonita, y la combinación de los tres colores creo que le va a quedar muy bien. Si ustedes sienten que pudiera ser un diferente tono, también lo pueden utilizar, ustedes pueden buscar sus propias combinaciones. Sobre todo porque a veces no tienen todos los colores de hilo, así es que pueden realizarlo de esta manera. Aquí cerramos con un solo punto, que es este, así. Ahora, de aquí voy a cruzar hasta acá dejando un punto, que sería aquí uno, y dos puntos, ahí. Y voy a hacer uno, uno, y dos, sobre este lado. Uno, y bajo. Por eso tienen que ser muy pacientes, porque los dibujos se van formando poco a poco, así es que si no son pacientes, pues a veces cuesta un poquito más de trabajo. Así es que son dos. Dos, y subo con dos. A ver, dos, dos sobre este lado. Así. Subimos con tres. Y cierro con uno, sobre este lado. Voy a tratar de ir poniéndole un poquito más de color para que vayan viendo cómo vamos realizando la flor. Y aquí, a ver, vamos a tratar de rellenarlo todo para que no nos tengamos que regresar. Así. Aquí ya relleno estos puntos. Así. Hasta aquí. Y aquí me voy a regresar para subir. Podemos meter nuestro hilo entre las crucecitas para que podamos realizar bien nuestros puntos. De aquí para acá vamos a tener dos, que sería uno. Y dos. Aquí. Y voy a hacer uno. Dos. Y dos. Y dos. Y dos. Porque a veces pudiera ser un poquito más tedioso. Pueden hacer los colores juntos. Entonces, es decir, primero hacen este, luego el lila, luego el que es palo de rosa, no recordaba el nombre del otro hilo. Entonces, lo pueden ir realizando para que no se equivoquen, porque así el saltear a veces nos puede costar un poquito más de trabajo. Son tres. Subimos con uno. Y... A ver, aquí. Bajo uno. De una vez voy a aprovechar para cruzar este, porque creo que ya no me voy a regresar. Cruzamos este. Y salgo sobre este lado. Voy a hacer uno. Voy a hacer uno. Uno. Subo con dos. Uno. Dos. Bajo. Nuevamente dos. Uno. Dos. A ver, de este lado tiene que ser. Dos. Uno. Y este tiene que ir pegado con el que llevamos sobre este lado. Y aquí nuevamente subimos con tres. Así. Así es que ustedes pueden ir formando nuestra flor. Así como lo estoy haciendo, si lo hacen de manera tranquila, les va a salir muy bonita. Y les va a salir muy bien todos los puntos. Así es que aquí voy a cerrar esta parte. Y vemos donde voy a poder salir para poder hacer lo que falta. Y de aquí me voy a regresar porque en este punto voy a subir entre medio de las crucecitas. No se nota porque es el mismo color. Así es que no va a haber ningún problema. Ahora, vamos a hacer dos puntos. Solo termino este hilo y les voy a mostrar con otro. Para que puedan ver cómo va a ser muy diferente cada tono. Son dos. Nuevamente bajo. Tengan cuidado con su hilo para que no se quede feo. Subo. Dos. Y salimos con uno sobre este lado. Y este termina aquí. Regresamos a cruzarlo. Y voy a enseñarles el otro color. Este lo voy a cerrar solamente aquí. Hasta aquí donde es. Esta parte. Y aquí vamos a dejar tantito este hilo. Voy a avanzar con el otro color. Y miren, he avanzado un poquito con el color palo de rosa. Porque quiero que vayan viendo la diferencia entre los colores. Algunos de estos colores van a quedar unos cuadritos sin cruzar. Como por ejemplo estos y estos que están aquí. Para que pueda ahí estar el color lila. Y se vea como que se unen. Entonces ya había empezado a grabar el rosita. Pero no se grabó, lo siento. Así es que por eso ahorita les estoy mostrando algo un poquito más completo. Y vamos a ver cómo vamos a ir cruzando. La idea es de que puedan ver los diferentes tonos. Así es que díganme qué les parece. Creo que es una de las flores más bonitas que hemos realizado. Sobre todo porque es muy diferente a cualquiera. Y eso es algo bueno porque es una flor original. Así es que voy a regresarme a cruzar todos los espacios. Y les voy a ir mostrando cómo vamos a ocupar ahorita el color lila. Entonces avanzo en este color, cruzo y les muestro el color lila. ¿Les parece? Entonces vamos a continuar haciéndolo. Y ahora sí como pueden ver tenemos el otro tono. Ahora, lo que vamos a hacer de esta parte de en medio si va a ir relleno. Todo va relleno. Así es que esto va a ser mucho más sencillo. Así es que vamos a ir rellenando todas estas partes. Y también al igual como está acá abajo quedan algunos puntitos sin cruzar. Así es que ahí sí tienen que tener mucho cuidado. Pero mientras lo que vamos realizando que va relleno, eso sí, háganlo. Es muy fácil. Y empezamos con este punto. Casi vamos a ir dando lo que es al contorno alrededor de la flor. Y ahorita vamos a ver cómo va a ir quedando. Aquí hacemos dos hacia arriba y dos hacia abajo. De hecho aquí son tres, pero solo vamos a hacer dos para poder cruzar los que están de esta parte. Son dos. Y ahora sí vamos a subir uno que va de este lado que son tres. Pueden irse regresando para poder hacer nuestro, 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 uno, dos. A ver. Va relleno aquí en esta parte. Entonces vamos a ir rellenándolo todo esto. Subimos con tres y de este lado van a ir simplemente dos. Aquí. Subimos con uno. Y dos hacia arriba. Uno. Y dos. A ver. Uno. Dos. Este. Bajamos uno. Y de este lado cruzamos dos. Dos. Así. Dos. Aquí sí vamos a darle la vuelta a los puntos que van a quedar solos. Este va a ser el primero de ellos, este de aquí. Así es que vamos a rellenarlo de abajo. Todo va a ir relleno. Así. Pero mientras voy a dar vuelta a este puntito. Para que no se nos olvide que este va sin rellenar. Y volvemos a subir. Son dos. Lo mismo que hicimos en esta parte. Lo hacemos aquí arriba. Uno. Dos también. Y tres. Y seguimos con dos. Y bajamos. Así. A ver. Uno. Dos. Este es el que vamos a dejar suelto. Entonces relleno lo que sigue. Para que no nos confundamos. Esta sí la tenemos que hacer muy paciente. Porque como unos van rellenos. Tenemos que tener cuidado. No vayamos a rellenar unos. Y nos equivoquemos. Que no son los correctos. Así es que subimos. Con uno. Aquí sí son. Dos nuevamente. Regresamos. Y bajamos. Subimos. Con dos. Y bajamos. Y este va relleno. Este va suelto. Y así. Toda esta parte que va acá. Va rellena también. Así es que eso. Ustedes lo pueden seguir rellenando. Y mientras yo aquí. Acabo. De hacer lo que es el contorno. A ver. Así. Subo. Dos. Y uno. Así es que. Uno. Uno. Subo. Y hago tres. Ahora. Lo único que voy a hacer aquí. Va a ser rellenar. Me estaba cruzando. A un punto más. Uno. Dos. Y tres. Y ya aquí. Es más fácil. Porque nada más es. Uno. Y cerramos con dos. Uno. Y dos. Y aquí sí. Este va relleno. Aquí es donde se unen los dos colores. Así es que. A partir de aquí. Ustedes pueden ir rellenando. Toda esta parte. Les va a quedar muy bonita. Y les muestro. Cómo se hizo. Toda esta parte. ¿Vale? Todo esto va relleno. Solo estos puntitos. Que dejamos aquí. No van rellenos. Pero lo demás. Lleva el mismo color. Y miren. Díganme. Si no quedó. Muy. Muy. Pero muy bonita. De hecho. Yo creo que quizá. El morado. Que va en medio. Pudiéramos. Hacérselo. Un poquito más encendido. Y resaltaría mucho más la figura. Pero aún así. Se ve muy bonita. Así es que. Me pueden dejar sus comentarios. Sus sugerencias. Y díganme. Que les gustaría. Que les mostraran. Muchas gracias.